Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio que se llama Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga y me acompaña Florencia Puddington. Flor, ¿cómo andas? Hola, Yam. Acá volvemos después de las vacaciones, más relajados que durante el año, ¿no? Con más tiempo para leer, no sé vos. Sí, a mí me parece que las vacaciones, yo aprovecho mucho para leer, pero también me hacen sentir un poco incómodo porque soy de los que siempre estoy con 10.000 proyectos andando y muchas cosas y es como que tengo muchísimo espacio libre y si bien leo un montón, tampoco leo cinco horas seguidas. Quisiera hacerlo, pero por ahí una hora leo máximo y me toca empezar a pausar y hacer otras actividades. ¿Tú eres capaz de leer, por ejemplo, así por horas seguidas? No, la verdad que ese es el sueño de todos, ¿no? Va, el sueño de nosotros, pero no, no, no pasa eso. Pero sí es cierto que tenés más tiempo para leer cosas largas, por ejemplo, ¿no? A veces pasa que uno dice, ay, este es un libro como para la playa o para el verano pensando como libros cortitos o medios superficiales y debería ser al revés, porque es cuando más descansado estás como para agarrarte un novelón de esos súper complejos y clavarte ahí. De los rusos, de los rusos. Yo siempre tengo el sueño con mis amigos y una amiga en específico que es muy lectora también me dice, no, cuando nos jubilemos empezamos con toda la tramada rusa, Ana Karenina, los hermanos Karamazov, Pushkin, bueno, ahí arrasamos. Pero hablando de literatura de verano, habíamos quedado, o sea, el último episodio del año pasado, nos habíamos propuesto que cada uno le recomendaría un libro al otro para el verano. Entonces hoy comenzamos con el libro que yo te recomendé a ti, que es Música para Camaleones, de Truman Capote. Y mi primera pregunta es, ¿cuáles fueron tus impresiones? Ya habías leído a Capote porque es un personaje conocido, pero mucha gente conoce más al personaje que su obra, ¿no? No sé si tú habías tenido algún acercamiento ya con su literatura. Es un libro que disfruté muchísimo, me encantó esta lectura, leí en lo que va del mes, leí cuatro libros y este es el ganador por lejos. Lo disfruté muchísimo, así que te agradezco primero la lectura. Por otro lado, sí, ya sabía que lo iba a disfrutar, porque sí, ya leí otras cosas de Capote y todas tienen ese elemento común, ¿no? De alguien que sabe contar bien. Porque en definitiva lo que tiene Capote es que te engancha, aunque la anécdota sea mínima, aunque lo que esté contando sea un detalle medio superfluo, porque es un buen narrador. Es de esa gente que seguro que era así en la vida real, que te caía con una anécdota y todo el mundo estaba enganchado en a ver qué va a decir, a ver cómo continúa, ¿viste? Esa gente, hay gente que es muy buena oradora, ¿no? Muy buena contando historias. Realmente un placer de verano este libro y me lo llevé a la playa y lo leí en la playa, así que súper disfrutado. Qué bien, yo coincido. A mí me parece que Truman Capote tiene, o sea, es interesante desde muchos costados. Empecemos un poco a hablar del autor, ¿no? Bueno, es un autor norteamericano, él nació en Nueva Orleans, pero se convirtió como en una figura muy importante a nivel internacional luego de la publicación de su libro A Sangre Fría, que acá hay que hacer como un corte entre antes y después de la literatura norteamericana. ¿Por qué? Porque este libro propone una nueva forma de hacer periodismo y una nueva forma de hacer literatura. Él ya publicaba cuentos en revistas en Estados Unidos, pero este libro, como que además de presentar una gran historia de un crimen, también transforma el estilo, pues él utiliza, en realidad es una larga crónica, pero es una crónica novelada, ¿no? Entonces acá es donde el nuevo periodismo norteamericano o el efecto Capote tiene como cierto hito en la historia, en la historia de las letras, ¿no? Y él también se encarga de un poco cultivar ese estilo, pues por ejemplo, este libro, Música para Camaleones, o sea, son historias que podemos decir que son ficcionadas, pero en cuanto a la estructura, la voz narrativa y el abordaje del objeto, es muy periodístico, son entrevistas, son observaciones, son crónicas, ¿no? Hay ahí algo importante y por eso Capote es una gran figura en la literatura en inglés y pues universal. Sí, exacto. Lo interesante también, creo yo, de este libro, bueno, Música para Camaleones, para completar lo que vos venías mencionando, es el último de los libros que publicó. Hay una edición de un último libro, pero es póstumo, ¿no? O sea, una vez muerto y es un libro inacabado. Así que esos libros no sabés bien cómo entran, ¿no? En el paradigma del autor, porque lo consideramos si él no lo había publicado, no lo había querido publicar. Bueno, hay toda una controversia con ese último libro, me gustaría que después la desarrollemos, si tenés ganas, hacia el final, porque está muy interesante también, porque justamente lo que decimos siempre, ¿qué hacemos con el autor cuando leemos literatura autorreferencial? Que nos pasó un montón de veces. ¿Qué hacemos con ese autor humano, no? Porque mucha teoría literaria tiene ese enfoque de, sobre todo, que está relacionado con separar el autor real y quedarnos con la ficción y trabajar o analizar o entender la literatura por sí misma, por fuera de ese autor. Sin embargo, hay personalidades que entran y salen de sus libros, ¿no? Y no podemos evitar pensar en esa conexión. Y creo que el caso de Truman es justamente, es un personaje que se come a su obra, ¿no? Tenía una personalidad muy particular, tenía un estilo en el que mostraba mucho de sí, entonces es muy difícil no estar yendo y viniendo cuando lo leemos a esa vida que llevaba, a esa gente con la que se rodeaba, a ese glamour alrededor de la figura. Y me parece que en este libro, que es el último libro, que además tiene un prólogo súper interesante, que también podemos tratar, hay mucho de su vida personal y él no esconde eso. Pero que para mí, a mi gusto de lectora, enriquece el texto. Porque no es solamente, como él llama en el prólogo, no son solamente ficciones reales, o usa un término así. Todavía no estaba este término que usamos hoy, que es la no ficción. Entonces él, para hablar de su estilo, que es como algo medio gestado por él, o poco trabajado hasta el momento, podríamos decir que gestado por él. Lo que sí vemos es que acá introduce en la literatura figuras que él conoció, y que también un poco el atractivo de todo esto es mostrar eso, ¿no? Mostrar a esas figuras, a esos contextos, esos diálogos superficiales, que a veces esconden algo más. No sé, me parece que incluso pienso que sería como empobrecedor para la obra descartar a Truman ser humano. Sí, también es una lectura que hacemos hoy, porque si bien Truman Capote nació en el 24 del siglo pasado, es decir que él empieza como a ser una figura reconocida después de la mitad del siglo, o sea, cuando todavía la cuestión de la fama no era como lo vivimos hoy, ¿no? Él era un escritor famoso en el mundo, pero su vida privada se reducía hacer un socialité en Nueva York, es decir, él utiliza sus habilidades sociales para hacer literatura, pero eso hoy, por ejemplo, nosotros lo tomamos como como un chisme o como una visión de la sociedad norteamericana en cierto momento, pero cuando él estaba vivo y él publicaba ciertas cosas, era, o sea, la gente se ofendía y lo odiaba mucho por eso. De hecho, tanto así que el último libro póstumo del que tú hablabas, que es Pledarias Respondidas, es básicamente una serie de crónicas de personajes muy famosos como Elizabeth Taylor y Marilyn Monroe, que cuando él empieza a darle vueltas, como a mostrárselo a los protagonistas, los tipos se le vienen en contra, ¿no? Se dan enemigos rápidamente. Pero él, como personaje vivo, como figura real, tenía eso, él tenía la cuestión de la sociedad y del chisme y de toda esa faceta farandulesca que, por supuesto, se filtra en su literatura, tanto así que acá tenemos el último, uno de los últimos relatos es un día con Marilyn Monroe, un par de días con Marilyn Monroe, pero yo no sé si eso deba ser considerado como una estrategia comercial, porque no sé si acá es donde empieza a tambalearse el asunto. Él hablaba de gente famosa para él posicionar sus libros, o hablaba de gente famosa para crear una nueva forma de hacer crónica o hacer periodismo, o un poco lo que tú dices. Él gesta esta nueva forma de él involucrarse en sus libros y él y todo su mundo real, ¿no? Y este, bueno, es uno de los grandes debates de Truman Capote. Tanto así que incluso hay como más allá. De hecho, él creció en el mismo pueblo en el que creció la escritora de Matron Ruseñor, de Harper Lee. Ellos crecieron juntos, fueron amigos de infancia, y de hecho hay toda una leyenda que dice que es Harper Lee la que escribió gran parte de La Sangre Fría, de Truman Capote. Eran muy amigos, pero en un punto se volvieron súper enemigos. Ella publicó ese libro, se ganó el Pulitzer y desapareció. No volvió a publicar nada más. Y él, en cambio, no. Él, en cambio, quería cada vez más fama, quería más posición. Le gustaba ese mundo. Entonces, esto hace parte de la mitología de Capote, ¿no? De Capote, como tú decías, el personaje que es tan interesante que a veces la obra se queda corta para describir el fenómeno de él como personaje real, que hoy hay películas sobre Capote, hay novelas sobre la vida de Capote, ¿no? Es como toda esta forma, toda esta personalidad arrasadora que hoy es un ícono público, ¿no? Es como un mito también. Sí, yo diría que era igual una figura pública en su momento porque por lo menos hacia el final de su vida iba, hubo entrevistas. Era un personaje famoso, conocido. Iba a programas de televisión y demás, ¿no? O sea, trascendía la figura clásica de escritor que por ahí tenemos todos de una persona, perfil bajo, intelectual, pensador, elevado, una figura que está más allá de las minucias, de las tonteras, de la vida cotidiana, ¿no? Él era un personaje. Lo que pasa es que eso es lo pintoresco también de Nueva York, que siempre nos imaginamos esta ciudad inmensa, súper poblada, en la que las figuras conviven con los hombres de a pie y donde no está todo el mundo corriendo así atrás. Pero bueno, también ya que estamos, recordar que está la película que creo que se llama Capote. Hay dos películas. Yo conozco una sola. ¿Cuál es la otra? Hay una que es con este actor que fue nominado, si no se ganó el Oscar, por esta película. Y hay otra que es con Sandra Bullock, donde Sandra Bullock hace de Harper Lee. O sea, sí, sí, hay dos. Yo solamente di una, pero le tengo una a la otra. Una cosa que quería decir ahí, también es cierto que hay personas que crean un personaje público muy poderoso. Porque así como Truman Capote era un tipo muy interesante, que iba a una fiesta y era el alma de la fiesta, también se me ocurre pensar ese tipo como de gente en Andy Warhol o en Picasso, que tenían una personalidad, como que eran como locos, muy culturalmente aceptados y a la gente le encantaba, que salieran en televisión a decir cualquier cosa. Tu mirada inteligente. Perdón, sí, Dalí. Claro, esas personalidades explosivas, que además de ser grandes talentos, ya sea para la música, para las letras, su forma de ser también es como una forma del arte. Sí, 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 una extravagancia aceptada, que funcionan como pequeños, no sé, elementos artísticos que deambulan. Y que cada tanto, bueno, tenemos la suerte de cruzárnoslo, ¿no? Porque debe haber sido muy divertidísimo estar en una fiesta con Andy. O sea, no, no se me ocurre. Que es como hoy, ¿no? Hoy es como el sueño de estar en Nueva York y toparse con Sarah Jessica Parker o con Woody Allen, ¿no? Es como una cosa que uno esperaría que le pasara en algún momento de la vida. Bueno, y si querés, antes de entrar en la obra y el estilo y todo lo que venimos charlando, leemos un poquitito. Me parece perfecto. Entonces, esto es el cuento Música para Camaleones de Truman Capote aquí en Contratapas Podcast. Es alta y esbelta, quizá de 70 años, pelo plateado y soñé, ni negra ni blanca, del color oro pálido del ron. Es un aristócrata de la Martinica, que vive en Forte de France, aunque también tiene un piso en París. Estamos sentados en la terraza de su casa, graciosa y elegante, que parece hecha de encajes de madera. Me recuerda a ciertas casas antiguas de Nueva Orleans. Bebemos té de menta con hielo, levemente sazonado de ajenjo. Tres camaleones verdes echan carreras a través de la terraza. Uno se detiene a los pies de Madame chasqueando su ahorquillada lengua y ella comenta, Camaleones, qué excepcionales criaturas. La manera en que cambian de color, rojo, amarillo, lima, rosa, espliego. ¿Y sabía usted que les gusta mucho la música? Me contempla con sus bellos ojos negros. ¿No me cree? A lo largo de la tarde me ha contado muchas cosas curiosas. Que por las noches su jardín se llena de enormes mariposas nocturnas. Que su chofer, un digno personaje que me ha conducido a su casa en un Mercedes verde oscuro, había envenenado a su mujer y luego se había fugado de la isla del diablo. Y me ha descrito un pueblo en lo alto de las montañas del norte que está enteramente habitado por albinos, individuos menudos, de ojos rosados, blancos como la tiza. De vez en cuando se ven algunos por las calles de Fort de France. Sí, claro que le creo. La dé a su cabeza plateada. No, no me cree, pero se lo demostraré. Diciendo esto, entra resueltamente en su fresco salón caribeño. Una estancia umbría con ventiladores que giran suavemente en el techo. Y se coloca ante un piano bien afinado. Bueno, ese es el primer relato. Y ya nos presenta el estilo, se reconoce de entrada, ¿no? Es un personaje que está observando, que es el narrador. Y un interlocutor que es como protagonista secundario, que es de quien va a hablar, ¿no? Y eso se repite en muchos cuentos. Acá tenemos a un aristócrata que vive en una isla del Caribe. Y un poco van hablando de la vida, de gente del pasado de ellos dos, sin explicar. Y la trama no avanza mucho, ¿no? El cuento va de la conversación y el encuentro entre ellos dos. Y las minucias del día a día. Lo que pasó en el pueblo, un crimen por ahí que comentan. Y eso se va a repetir. Y creo que es una de las cosas que yo tengo como para decir un poco en contra. Y es que este recurso de que la trama no se resuelva, porque casi casi no tenemos tramas como sólidas. No hay presentación de historia. Ese recurso en un punto se vuelve frustrante, ¿no? Porque al final corta el cuento. Terminan de hablar en un punto y él se va o no se va y ¡pum! Se acabó el cuento, no pasó nada más. Luego hay otro cuento también, ¿no? Que es el personaje, el narrador vive en una gran casa con mucha gente que vive en los cuartos. Hay un tipo muy misterioso que nunca sale, nunca entra. Es súper rarísimo. El tipo cree que están malas juntas. O sea, nunca sabemos nada del tipo. Hay un corte en el cuento y aparece el narrador en un país en Europa, si no estoy mal, es Rusia, y lo ve en un tren. Y esa es toda la trama. Es decir, en algunos casos se diría que un buen consejo para un escritor es no decir tanto. Pero es que este dice lo mínimo e incluso mucho menos de lo mínimo. Y eso es lo que me pasó en muchos cuentos, ¿viste? Que no termino como de quedar satisfecho por la información que me otorga. No sé cómo fue tu tránsito. Bueno, es un libro que él, como explica bien en el prefacio, tiene tres partes. La primera es Música para Camaleones, que es esta serie de textos, que son como seis o siete, son seis, en donde trabaja mucho este estilo que él está tratando de desarrollar, de ficción real o cuentos reales, o no me acuerdo cuál era el concepto que él desarrolla. Pero en el que trata de llevar a la literatura de una manera más estética ciertos recortes de la realidad. Y ahí aparecen... Sí, es cierto que hay algunos más logrados que otros. Creo que eso nos pasa siempre con la literatura cuando se trata de libros de cuentos o de relatos. Porque siempre hay una cuestión de sensibilidad que uno siente como más afín en un caso y en otro. Y bueno, como son muchas historias y son historias muy distintas, es muy difícil encontrar un libro de cuentos que sea parejo y que todos te encanten. Siempre uno se inclina más hacia unos y a otros, ¿no? Sí. Justo el que vos nombrás, que creo que es Mr. Jones, o no estoy segura, ¿cuál es el relato? Sí, correcto. Pero te olvidaste de un detalle fundamental, que el personaje es ciego, no puede caminar, y que después él, cuando se lo cruza en Rusia, puede caminar y ver. O sea, esa sería la extrañeza, ¿no? Como que uno se queda pensando, ¿qué onda? ¿Era mentira todo lo anterior? O sea, ahí hay un estafador, un espía ruso, no sé, pero le da el atractivo final a la historia. Pero sí, acá se ve bien esa intención de jugar con narraciones, tratando de borrar al máximo, tal como él anuncia en el prefacio, todo lo que sería ornamento literario, o qué sé yo, metáforas rebuscadas o imágenes complejas. Él se queda con lo mínimo y, sin embargo, son súper emocionales los textos. O sea, me parece que todos esos, bueno, en realidad todos, porque uno que me conmovió especialmente fue el de Marilyn, me parece que está envuelto de una emocionalidad, de una melancolía, ese cuento que, o relato, no sé, que realmente te conmueve, ¿no? Te sentís adentro de esa conversación de dos, te sentís como una pequeña mosca que está mirándolo, ¿no? Bueno, pero es porque tienes la referencia de Marilyn Monroe, eso influye en tu lectura. Bueno, claro, porque como decía antes, la primera parte se llama Música para Camaleanes y tiene todos estos relatos en donde, bueno, eso, hace un recorte de la realidad. Hay otro, por ejemplo, hay otro relato en el que acompaña a una señora de limpieza a las distintas casas que va limpiando, ese también es súper conmovedor. Un día de trabajo, sí. Bueno, este que vos mencionabas. Son relatos que envisten como alguna cuestión más de misterio, pero sobre todo se refleja ese estilo de sacar los ornamentos, quedarse solamente con el intercambio, pero lograr incluirse a sí mismo como personaje también, porque en esos intercambios siempre está presente la figura de este narrador, escritor que nos está contando lo que vio y lo que pasó, ¿no? Después hay una nubel en el medio, ¿no? Terminada esa primera parte, en una segunda parte tenemos una nubel súper atrapante, muy buena, al estilo a sangre fría, ataúdes tallados a mano y que además termina, como que no cierra, ¿no? Que termina ahí en un misterio, me pareció muy buena también. Y después tiene una última parte que se llama Conversaciones y retratos. Ahí es donde está incluido el texto de Marilyn Monroe y sí, efectivamente es un retrato, es una conversación y es un retrato, ¿no? Las dos cosas él está tratando de transmitir. Sí, perfilar a la actriz. O sea, es un perfil. Entonces sí, obviamente es fundamental que está hablando con Marilyn y que nosotros sabemos quién es Marilyn y que un poco la desesperación es mucho, pero el atractivo es conocerla más de cerca, ¿no? Lo que nos pasa con cualquier figura que la tenemos como demasiado representada, demasiado icónica es ella, como para saber cómo era en su personalidad. Entonces, obviamente ahí el atractivo es dibujarla a ella, ¿no? Ofrecernos un fresco que sea distinto de ese ícono que conocemos, ¿no? Que es la chica subsexy, pero superficial, pero medio tontita, que es como medio lo que siempre se retrata de ella. Sí, y además da el chisme muy jugoso, porque entonces la pone a Marilyn como una gran consumidora de pastillas, ¿no? Siempre está drogada, siempre está insegura. Entonces hay como toda una cuestión que no la hace quedar bien. Y creo que un poco por ahí va el asunto, ¿no? Que él no busca como la complicidad o la aceptación de a quien retrata. Él intenta ser lo más honesto posible, pero lo más honesto literariamente, ¿no? Cómo su cuento puede llegar a ser realmente muy atractivo. Más allá de contar que Marilyn Monroe se la pasaba drogada, sin ese elemento el cuento un poco tambalea, ¿no? Porque es como la única... Se lecciona muy bien la información que dice de cada personaje y entonces uno piensa que cada momento, cada espacio está muy bien pensado. Es decir, que es un libro de un escritor muy experimentado, que no deja nada al azar. Sí, a mí puntualmente en el de Marilyn no me pareció que su intención fuera como si en otros relatos incluir cierto cinismo o burlarse de la figura o construir algo medio una pieza de comedia, ¿no? Más bien me parece que la intención es como mostrar al personaje como cualquier ser humano con sus claros y oscuros, ¿no? En su complejidad. Y el personaje de Marilyn lo vemos frágil, lo vemos como... Sí, evidentemente hay ahí alguna especie de adicción, ella se va al baño y él conjetura como che, esta se debe estar clavando alguna pastilla. No sé si un ansiolítico o un calmante. O sea, puede ser o un calmante o algo para levantar un poco. O sea, podían ser las dos cosas, pero como que está horas en el baño o está mucho tiempo en el baño, ¿no? Y él la espera. Pero también vemos... O sea, es un relato muy conmovedor. Yo eso me... El final... Bueno, vamos a espolearlo porque me parece... Me pareció hermoso, ¿no? Cómo ella se diluye y al final era un recuerdo y está esta idea de extrañar a un ser querido que no está más, ¿no? No sé, me parece que... Sí, que digamos, que no te muestra a una princesa intocable. Te muestra a un ser humano divertido, pero con sus bajezas, con sus miserias. Y eso, no sé, a mí me pareció conmovedor este relato, la verdad. Lo es, lo es. Y luego, por ejemplo, también en la novela, en la novel de la mitad, que es a todos estallados a mano, o sea, es como genéricamente diferente a todo lo demás que tiene el libro, ¿no? La extensión es mucho mayor, bastante, bastante mayor, pero luego hay similitudes, ¿no? Que lo hacen como estar en una misma línea temática. Por ejemplo, usa de nuevo la cuestión del personaje en primera persona que se involucra en una trama ajena a él, porque se va a un pueblo, se mete con un detective que está investigando un crimen, una serie de asesinatos, demás. También es como en un lugar recóndito de los Estados Unidos, ¿no? Maneja como cierta similitud estilística, pero hay diferencias. Por ejemplo, un seguimiento del personaje, pasan muchísimas más cosas que en los relatos cortos. A mí me pareció muy interesante que tiene todos los elementos de una película de crimen, crimen slash viejo oeste estadounidense, el detective que empieza a buscar pistas y los sospechosos en el pueblo, todos pueden ser... No, tiene como esa mezcla de recursos que ya uno conoce muchísimo, pero le da como una cosa de frescura, añadiendo ciertos tapices, ciertas sutilezas, y a mí eso me parece muy interesante, ¿no? Incluso esto, ¿no? De dejarle al que va a asesinar, o sea, el asesino a quien va a matar le deja antes un cofrecito, un ataúd tallado a mano y por eso el cuento, ¿no? Avisándole que va a morir. Eso es un recurso que uno podría encontrar en mucha literatura de crimen, ¿no? O de horror. Y acá la usa y parece muy lindo por la forma en que lo describe, lindo en el sentido estético y funcional para el cuento, ¿no? Y tiene esta cosa de ir y volver de las formas tradicionales, pero aportarle algo que a uno lo hace cambiar la idea respecto a ello. Sí, en ese, a mí me encantó también, es como, para mí combina dos cosas. Primero, como vos decís, hay muchos elementos del género negro, ¿no? Es un policial negro. Tenemos al detective, además, es este policía consumado, ¿no? Que es súper absorbido por el caso, que empieza a, digamos, a afectar su salud, que está súper, súper comprometido emocionalmente, además, con el caso, porque después, bueno, una de las víctimas va a ser una pareja de él. Entonces, lo vemos, y además, es súper fiel, ¿no? Como que se queda hasta el final, o sea, cuando ya lo quieren cerrar, él insiste, ¿no? Ese típico personaje de detectivo obsesivo, comprometido, y con, digamos, pero que a la vez padece distintas, o sea, creo que en este caso se inclina como, se vuelve alcohólico, bueno, es decir... Sí, el caso lo transforma y lo daña, pero él sigue igual, ¿no? Como bien la figura de detective de policial negro, estos personajes que están deprimidos, que la realidad es oscura, así que, toma esos elementos, y además, está de nuevo este criterio que él adelantaba en el prefacio de involucrarse a sí mismo y de él ser testigo, que para mí está bueno porque además, un poco resuelve el problema del narrador omnisciente que ya conocemos y que a mí me cuesta mucho hoy por hoy el narrador omnisciente, que es ese narrador que sabe todo de todos y decís, ay, basta, viste que hay algunos casos en algunas novelas en las que el narrador te va interpretando a la acción de los personajes y ya es como, déjame pensarlo a mí, en cambio acá es como que lo resuelve eso porque ahora las conjeturas las hace un narrador que está siendo testigo de lo que está pasando que es el mismo y que se toma la libertad de pensar no, acá me parece que ya este detective ya se está no sé, extralimitando, ¿no? O sea, ya son observaciones atribuidas a una persona y ese tenor subjetivo como que le da una complejidad mayor porque además eso, en algún momento somos fieles como lo es ese testigo a las ideas y a las, no sé, conclusiones que va tomando este detective pero en algún momento empezamos a sospechar si será cierto o si no ya estará maquinando solo como que ya está creando como una historia sobre la nada buscando pistas donde no las hay, no sé, está esa doble lectura y bueno, me parece que está bueno que jugar con este punto de vista testigo permite eso, ¿no? Una amplitud de interpretaciones que el lector es el que puede también elegir su propia aventura, ¿no? ¿a quién creerle? Sí, correcto. Y bueno, yo para ir cerrando también diría que son cuentos muy de buen observador, hay una cosa visual también muy, muy delineada, hay un cuento por ejemplo que él está niño allá en su casa y se encuentra con una bruja o va y la persigue por un problema que él siente que es diferente a los demás niños, luego tienes otra conversación con otro asesino muy cercano a Manson, este asesino serial en los Estados Unidos, tiene como una forma de atraer al lector prometiéndole de antemano como cuestiones de las que uno ya quería saber más, aún sabiendo que uno entra no a un producto netamente periodístico, sino a un gran escritor contándonos un punto de vista también sesgado, es lo que tú dices, ¿no? Hay una línea muy delgada entre autor y narrador en estos libros porque uno puede irse rápidamente hacia cualquiera, ¿no? de decir, bueno, esto le pudo haber pasado a Capote pero luego esto no importa porque lo que me importa es el relato, ese juego lo maneja muy bien. Sí, a mí, bueno, retomando algo que pasa en el prefacio, él anticipa que está escribiendo su obra que él espera que sea su obra maestra, la que realmente lo encumbre como mejor escritor de todos los tiempos, que es esta novela que queda inconclusa que se llama Answered Prayers, plegarias respondidas, creo que es, sí, plegarias respondidas en español, me parece que está muy interesante porque en Answer Prayers él trabaja mucho sobre el chisme y me parece una cosa muy interesante porque él, bueno, a raíz de que se emocionó un poco y empezó a contar y empezó a, sí, a divulgar en sus textos secretos, confidencias, confidencias, claro, lo cual habla de una deslealtad terrible porque si bien él se escudaba en que, bueno, pero yo era periodista, cómo es que no sabían que iba a contarlo y demás, bueno, traicionó a personas que por ahí no le importaban tanto pero también a grandes amigos, entonces es, para mí es una vuelta de tuerca más a la complejidad de la figura, Capote, del escritor que también tiene una beta en la que está un poco desesperado por trascender y que eso, creo yo en un punto y esto es una interpretación personal, lo lleva a hacer cosas que tampoco son muy honestas que digamos, ¿no? Porque no es que él anticipó que iba a usar esa información, lo que me cuentes acá lo voy a usar para, hay una tradición, que es la misma que hizo cuando hizo A Sangre Fría, ¿no? Cuando escribió A Sangre Fría que eso es lo que se retrata en esa, en esa película de Capote justamente como también resulta un poco desleal porque se gana la confianza de ese asesino que está condenado a muerte y está esperando que lo, que lo maten, que se cumpla esa condena y él se entrevista un montón de veces para ganarse su confianza y al final son sacarle información que él necesitaba para su libro, que en definitiva era lo único que le importaba y que de hecho cuando el asesino muere él hace una fiesta obviamente no hizo la fiesta por la muerte de él pero hizo la fiesta porque podía publicar su libro que había estado mucho tiempo esperando entonces no sé me parece que es un personaje muy complejo en este texto no hay un poco de gossip en alguno de los cuentos hay un poco de este chisme viste hay parejas adineradas que de repente terminan revelándose infidelidades y cosas así pero el atractivo literario de eso es lograr un texto muy como vos decís siempre muy disiente un texto que está atravesado por diversas observaciones inteligentes sobre eso que está contando y también con una carga emocional muy fuerte entonces la verdad que a nosotros hoy por hoy yo me leí un artículo entero de Vanity Fair contando cuáles eran estos chismes que había retratado y la verdad que son cosas que hoy son casi intrascendentes porque esas figuras ya no existen más son personas que no son tan conocidas hoy por hoy medio que las tenés que googlear para ver quiénes fueron y lo que quedó en cambio son piezas literarias súper cargadas súper atractivas con mucho para mostrar entonces bueno hay que decir que gracias Capote por haber sido tan traicionero porque nos dejó un gran legado y yo también creo que él era muy consciente de ello porque pienso que todo el chisme que puede hablar de una persona real es tan fácil como cambiar el nombre del personaje o sea no es en absoluto desconocido que hay muchas cosas que se cuentan y que le pasaron a personas reales pero no sabe quiénes son acá él incluye porque no es lo mismo decir por ejemplo que tenía una mujer de la alta sociedad tenía un fetiche a decir que Elizabeth Taylor tenía un fetiche y creo que él era muy consciente y percibía esto de una manera muy clara tanto por su manejo mediático de su propia carrera y de su propia obra como de la forma en que llegó a terminar siendo uno de los grandes escritores del siglo XX norteamericano es decir la inteligencia de él superaba la idea de escribir bien y se iba a cuestiones más relacionadas con el legado la transformación de la literatura la evolución de las letras y bueno como dice en una parte de uno de los cuentos no era era homosexual alcohólico y un genio no sé habría que ver para mí es complejo el costado moral de Truman persona es cuestionable pero bueno el legado literario es incuestionable precisamente así que Flor me alegro mucho haberte dado una buena lectura para tu verano en el próximo capítulo hablaremos de tu recomendación y que hemos tenido en mi verano así que nada algo más para decir creo que un poco hemos abordado el libro sin espolear tanto ¿sabes cuál nos quedó mencionar que me parece que es en realidad el texto el mejor para mí de música para Camaleones creo que es el último que es en el que él construye una conversación consigo mismo no digamos más nada increíble al que quiera que lo lea me parece súper genial genial así es y bueno a todos muchísimas gracias por estar con nosotros por escucharnos por arrancar este nuevo año con muchas más lecturas y Flor nos vemos en el próximo capítulo nos vemos ya saludos con nosotros nos vemos en el próximo capítulo Gracias.